El 12 por el pasillo son 300 pesos. ¡Anda! Ya me cansé de no ser en tu vida lo más importante. Este año la reina de la primavera es Xochitl. ¡Fraude a la nación, secuestros, huelgas, homicidios, robos, manifestaciones! ¡Una toalla, por favor! ¿Qué clase de paraíso es este? Aquí tiene YouTube, mene. Pero es que estoy solo. Mi ayudante no ha venido. ¡Hola, generito! ¿Eres tú o estoy viendo visiones? No son visiones. Estás viendo a la flor más hermosa de Hotel Paraíso. El conocido y degenerado Riffi Fí violó a una colegiala. ¡Ah! ¡De Riffi Fí! ¡Ay, no! La gente tiembla como una gelatina al escuchar ese nombre de ese... ...degenerado y abusivo maleante. ¿Qué? ¡Escúsa, temi, porque no hablo español! Que lo dispenses porque no habla bien el español. ¡Que si tienes un cuarto! ¡Pinche espagueti! Primero me pagas y luego me quito todo. ¡Capitzi! ¡Adesso! Pues yo soy muy desconfiado para esas cosas, pero... ¡Buenas! ¡Ni tan buenas! Oiga, me da un cuarto silencioso donde nomás el aleteo de mi paloma se oiga. ¿Cómo 300? ¿Cómo 300? ¿Por qué tan caro? Si la vieja ahí la traigo yo. ¡No! ¡No! ¡Por favor, viejo! Es que me va a doler. Te va a doler un poquito, vieja. Acomódate para poder. ¡Ya basta! Si ella no se deja, yo sí haga de mí lo que quiera. Pues nada, que esta noche he decidido que me voy al Carnaval de Veracruz. ¡Ay, caray! Yo creí que ibas a una corrida para que te cogiera el toro. ¿Tienes cuartos? El 69. Sin alguno. ¡No me hagas daño, Rivi! ¡No! ¡10 millones de pesos perdidos! ¡Nada más por tu estupidez! ¿Oíste eso, Paloma? ¡Claro que oigó! ¿Por qué le pegará? ¡No me hagas daño a la alarma! ¡Ay, no! No me diga que nunca ha oído hablar de Rivi-Fivi. ¡Uy! Toda la policía anda atrás él. ¡Ah, caray! Eso me interesa. ¿Qué harías tú si tuvieras frente a frente a ese Rivi-Fivi? ¡Ningún miedo le tendría nombre! ¡Porque yo soy cinta negra de karate! ¡Ya! Y si te llega por atrás... ¡Cierro mis ojos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, me traigo, me traigo, me aburro! He dicho, bájense los pantalones y abajo los pantalones. ¡Qué puros calzones veo! ¡Chupis, están robando el hotel! ¡Sí, chupis, tráete a la policía! ¿Ya pueden seguirme? ¡Sí pueden! ¡Oh, thank you! ¡Thank you, tres! ¡Tú muy simpútico! ¡Thank you! ¡Tú también, hijo de Donald Trump! ¿Y por qué te dicen chupis? Pues porque me gusta retear todo el chupis. Cuide mucho, mi amigo, su amor. Pues aquí... Ya no caben borrachos. Si lo que tengo pensado no sale bien, le daremos el golpe definitivo. Te cobro mil pesos y haz conmigo lo que quieras. No, te doy cien y hago lo que puedo. Pero si esto falla, pues ni modo. Cierro el paraíso y punto.